Bueno, así es, en tiempo de pandemia, bueno, como todos estábamos en casa, bueno, mi idea era solamente hacer cosas para mi hijo, y yo lo hacía así nomás. Y bueno, me surgió una idea de poder promocionar en el FEI un trabajo que hice, y bueno, gracias a Dios desde ahí comencé a surgir, a crecer mi emprendimiento, y la marca que pensé, bueno, fue hace un año y medio, que se llama Foami Luna, Luna porque me gustaba el nombre Luna, y Foami porque significa goma eva en inglés. Y de ahí de esta fusión surgió este nombre, es decir, no hubo tanto que decidir en buscar el nombre en sí. Claro, sí, sí, fue desde ese momento y quedó ese nombre. Así que bueno, tengo una página por el FEI, por Instagram también, y así que es lo que quieran, ya saben. Beatriz, coméntanos acerca del primer trabajo, los primeros que realizabas para tu familia, más que nada para tus hijos. Mucho detalle, ¿no? Se puede apreciar en cada uno de ellos. ¿Recuerdas cuáles han sido los primeros que has realizado? Sí, sí, recuerdo fue un adorno para la cocina, pero, o sea, no fue tantos detalles que le puse. Fue así nomás, fue un adornito para la cocina, después unos colgantes con fotos para mis hijos, después forrados de cuadernos para la escuela, para ellos, y bueno, me iba capacitando viendo videos por internet. ¿Siempre te gustaron las manualidades? Sí, sí, me llamaba mucho la atención porque yo enseñaba en una iglesia, escuela bíblica, a los niños, y bueno, me gustaban los detalles, hacerles sus cuadernos, sus portadas, y bueno, desde ahí me gustó siempre. Beatriz, ¿y hubo alguna capacitación formal, algún taller, en el cual has quizás obtenido otras técnicas, o es más que nada de manera autodidacta? No, 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 nunca hice ningún taller. Siempre, desde que yo comencé, siempre me capacité viendo videos, viendo a otras profesoras, poniendo lo que ellas ponían en mi trabajo, y más que nada, enfocarme en eso, en hacer para que el cliente quede satisfecho con su pedido. Desde que el cliente solicita un pedido hasta que lo podés realizar, ¿podés implementar también algunas ideas propias, o es más que nada tratar de, como pide el cliente, tratar de realizar el trabajo? Bueno, el cliente siempre me manda una foto, me dice, bueno, quiero que me haga esto. Y no siempre yo le hago tal cual, sino le pongo siempre mi impronta, mi imaginación, sí. Y al respecto de los trabajos, ¿qué trabajos son los que te pueden solicitar los vecinos, por ejemplo? Bueno, muchos son centro de mesa, personalizado, cuadernos pediátricos, forrado de cuadernos, de carpeta, después carteles, sí, pero mucho más centro de mesa. Y al respecto de esto, en cuanto a tiempo, aproximadamente, ¿cuánto demanda la realización de un trabajo de estos? Bueno, los trabajos que yo hago, siempre una semana, siempre con dos semanas, una semana de anticipación me tienen que pedir los trabajos. ¿Hay en algún tiempo o alguna temporada que la consideraríamos alta, quizás, cuando tenés muchísima demanda de trabajo, algunos meses son mucho más complicados que otros? Bueno, ahora en noviembre y diciembre estoy a full en estos tiempos, como ya viene la fiesta de fin de año, los cierres de escuelas, así que estoy ahí a full con la demanda, sí. Es decir, que para poder realizar estos trabajos hay que solicitarlos con tiempo. Sí, sí, con tiempo, con mucho tiempo, digamos, el máximo que me pidieron fue de cinco meses antes, para hacer todo un, ¿cómo se puede decir?, todo un cotillón completo, digamos así. Beatriz, ¿y surgen estos pedidos para cumpleaños, para diferentes eventos? Sí, sí, mucho, o sea, para casamientos también me pidieron, 15 años, que estoy ahí trabajando en un 15 año, para cumpleaños de niños también, para la escuela. Teniendo en cuenta que se trabaja con algunos elementos, la mayoría que quizás hay que comprarlos, ¿es necesario previo realizar algún tipo de seña para tener el trabajo después ya finalizado? Sí, sí, siempre pido la seña, más si es la primera vez que la conozco a la persona, pero ya tengo clientes fijos que no, que realizo así el trabajo y después, terminado el trabajo, recién me paga. ¿Cómo es la página? ¿Cómo se lo puede ubicar? ¿Así también están publicados algunos ya de los trabajos realizados? Bueno, mi página es Fuami Luna, que está en el Face, Fuami Luna, después en Instagram, también Fuami Luna, y bueno, por WhatsApp. ¿Cuál es el número de teléfono en el cual se pueden contactar los vecinos para requerir algún trabajo? Bueno, mi WhatsApp es 3877-454796. Beatriz, ¿solamente pedidos con vecinos de Joaquim B. González o pueden ser de otras localidades cercanas? No, de cualquier lado, por ejemplo, de Salta también tuve pedido de Quebrachal, de La Gita, ahora estoy trabajando en un pedido de una señora de Quebrachal. ¿En cuanto a costos? ¿Esto ya depende de cada uno de los pedidos? ¿En cuanto a quizás si es algo pequeño, algo en cantidad? Sí, sí, dependiendo el trabajo a realizarse, el tiempo que se puede realizar, la mano de obra, también el material, porque como sabemos los precios todos los días están subiendo, sí, así que dependiendo el material y el tiempo que se requieren realizar. Bueno, pasando entonces a esta cuestión, ya la pandemia dejó algo bueno en tu familia, en tu persona, entonces el crecimiento de este emprendimiento, y esperamos que FAMI Luna pueda seguir creciendo. ¿Trabajás sola? ¿Hay otras personas que te acompañan? No, por el momento sola, sí, por el momento estoy trabajando sola, y mis planes es poder, o sea, hacer crecer más mi trabajo, mi emprendimiento que estoy realizando. ¿En tu domicilio particular o hay algún local? No, en mi domicilio particular es Facundo Quiroga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!